hola a todos compañeros cazadores cómo están bienvenidos a un nuevo episodio de monster hunter doble cross y muy bien seguimos aquí en la aldea de rarnham vamos a tratar de hacer una misión otra insignia otro de los monstruos importantes sobre este juego que sólo bueno salió solamente en este juego espero que salgan al vice la verdad que me gustaría me gustaría ver cómo se ve cómo le pondrían nuevos movimientos el diseño cómo serían no lo sé pero me gustaría que esté ahí y bueno y el enemigo es nada más y nada menos que el grandioso hasta los evidente de truenos muy bien creo que tengo todos mis ítems de la misión anterior si tengo todo y muy bien vamos a ello a mira nada más también sale con su cinemática esto es ser hermoso como les sobre la energía este monstruo es totalmente agresivo no le gustan las vainas pero realmente dice si se lo come muy bien vamos a llevarnos todo lo que hay aquí y vamos a encontrar las luces ok ahí está la cinemática o bueno la presentación como se podría decir o buenaza a este si lo voy a marcar porque este este vuela y a veces me voy a que pasó no yo pegué esa cola me me gusta la pelea contra este porque cuando me dan uno de saletazos salgo volando obviamente a mí me gusta la de la adrenalina de la batalla ojo ojo vamos por la cola la cola me importa vamos a esperar a que se llene la el arte de caza que es el cazador de extracto y más utilizo ah encima todavía no hay comida que desgracia su transformación de este de este monstruo es totalmente impresionante por suerte tengo esta armadura que me protege buena ooooh hitbox no me pudo rojo ahí está excelente no es lo que me hago golpear no oh oh dios ah jajajaja jajaja jajajaja me lanzó una buena vale vale estamos vuelta ya en la batalla esos rayitos me caen mal no por la jajaja por la bendita jajaja 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 como es posible que haya podido fallar eso no te creo no lo puedo creer se vente pero como yo soy un gran usuario y gran usuario oh pero como me cayo eso man jaja te cree salsa te cree salsa te cree salsa tus roguillos no me afectan en lo más mínimo jajaja 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 jaja jajaaja Ahora solamente hay que descargarlo, porque está cargado, por eso es que está todo mamadísimo, hasta que me golpea. ¡No, no, no! ¡Uy, gato! ¡Uy, buenazo! ¡One shot, alástalos! ¡Dame tu cara! ¡Uy, ya no te creo! ¡No, no, 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 no! ¡Uy! Me salvé de pelo, casi me matan nuevamente, por segunda vez. ¿Dónde estás? ¡Ay, jugo! ¡Ojo! ¡No llego! ¡Ahí está! ¡Uy, hasta que! ¡Esa espadita! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Obviamente estás cansadito! ¡Oh, buenazo! Ahora me toca la cabeza. ¡Ah, se murió! ¿Qué va a hacer? ¿En serio? ¡Oh! Pensé que había, que le faltaba, men. No lo creo. Obviamente, mi... ...le insecto... ...del cefaldrón. Aunque tenga un filo cutre. Aunque tenga un filo extendido, puro verde nomás. Es buena. Ok, compañeros. Ya regresamos. Acá. A la aldea de Burnham. Eh... Obviamente, esta misión era una misión urgente. Así que vamos y nos a... ...a... ...Cocoto. Ya que... ...en esa... ...en esa aldea es donde... ...supuestamente, entre comillas... ...ocurre el... ...el avistamiento del Astalos. ¿Ya ven? Gracias por haber derrotado al Astalos. No hay por qué. Y... ...ahora nuevamente tenemos que ir a Burnham. Obviamente, porque ahí nos dan nuevas misiones. Ya que... ...de ahí es donde salimos para ayudar a... ...a las diferentes aldeas. Ah, excelente. ¡Uy! Se viene... ...se viene... ...el grandioso... ...grandioso... ...Glavenus. El filo ardiente... ...que hace un... ...Glavenus... ...hermoso. Pero... ...pero... ...pero... ...ese episodio lo dejaremos para... ...otro día. Y bueno compañeros, espero que les haya gustado... ...el... ...el video. Eh... ...me mató una vez... ...que desgraciado... ...me voy a vengar. Pero ya. Y... ...no olviden... ...eh... ...unirse al grupo de Discord... ...el grupo de WhatsApp... ...eh... ...obviamente... ...ahí juegan... ...el Freedom Unite... ...el portable... ...no juegan... ...estos juegos de acá... ...del... ...doble cross... ...ni el 3... ...ni el 4 Ultimate... ...eh... ...y bueno... ...comiendo será... ...hasta un próximo video... ...comprendanos... ...métale su like... ...suscribirse al canal... ...chau chau... ...chau chau... ...chau chau... ...no... 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 ...no...